Música Cabo aquí, buscando en otros brazos lo que tengo en ti Marchando en mi escenario, de cualquier camino Vendiendo en una barra, a mi destino Solo sé, que estaba intentando, probar el traje Aparece en los brazos de otra mujer Estoy acorralado, soy amante clandestino Clandestino, por no tener las fuerzas, te lo cuido Para dejar amores, que yo no preciso Soy solo un jugador para el amor Clandestino, no tengo más remedio, pero estoy contigo Y estoy acorralado, quizá me ha dado daño Pero sigo Clandestino ¿Qué hago aquí? Buscando en otros brazos lo que tengo en ti Marchando en mi escenario, de color camión Vendiendo en una trampa, a mi destino ¿Cómo hacer? Para dejar de hacer lo que mejor se hace Si ahora haciendo esfuerzos de otra mujer Y sigo acorralado, sigo siendo clandestino Clandestino, por no tener las fuerzas, te lo cuido Para dejar amores, que yo no preciso Clandestino, eres solo un jugador para el amor Clandestino, no tengo más remedio, pero estoy contigo Y estoy acorralado, hice bien y hago daño Clandestino, pero sigo Clandestino, eres mi destino